Hola, buenas tardes, Dios les bendiga, les habla Dina de sabor criollo, como se encuentran en el día de hoy, Dios me los bendiga a todos, bendiciones para todos y espero que la estén pasando bien. Bueno, pues yo tengo aquí una recetita, verdad, de viandas cocidas, ñame, guineo, chayote y plátano, con arenca frita, mírala por aquí, arenca frita, le voy a enseñar más o menos porque este es conocido donde quiera, mírala por aquí, mírala por aquí, arenca, este es arenca y tiene mucha sal, mírala por aquí, se compra, verdad, en el supermercado, este es bien conocido en todos los lugares, sí, se consigue en Puerto Rico muchísimo, entonces lo que yo hice, aquí hay tres arenca, arenca, la cociné por cinco o seis minutitos y le boté la sal, porque todavía aún cocinada tiene sal, pero a la vianda no le puse más que una pizca de sal, porque una de las dos que tenga sal, yo creo que es mejor, es mejor, entonces yo la cociné como cinco o seis minutitos, le boté el agua, después la lavé con agua fría para sacarle bien la sal, hay personas que les gusta así, con sal y la pueden hacer como, como, como la deseen, entonces yo le saqué, la lavé también al último con agua fría y la piqué en pedazos, en pedazos y le saqué un poco la espina, porque sí, tiene mucha espina, cualquier espinita que le haya quedado ahora, pues no hay problema, porque al freírla se tuesta y no hay problema, no hay problema con la espina, entonces aquí, verdad, yo tengo el sartén prendido ya, la vamos a freír con un poquito de aceite, el aceite que usted desee, también la puede hacer sola, frita así, también la puede hacer con huevo revuelto, le puede poner huevo, friéndola y la revuelca, verdad, la mueve con, con la arenca en pedacitos, también la puede hacer así, entonces vamos a poner un poquito de aceite, no mucho, verdad, el aceite que usted desea, discreción suya, porque también tiene que dejar el aceitito para, para acompañar la verdura también, verdad, la vianda, mire por aquí el sartén, mírenlo por aquí, entonces ya yo lo piqué en pedazos, grande, verdad, pero yo la puedo también, volverla a picar, cada pedazo en dos, en dos pedazos más, ¿me entiende?, también la puede picar bien pequeñita, depende como, como usted la quiera, entonces la vamos a poner a freír, ya se calenta un poquito, no lo deje que se caliente mucho, porque después pega, a brincar el aceite para arriba, y es un problema, déjela que se fría bien tostadita, mire esta es la cabecita, que a mí me encanta, yo la frío también, mire por aquí, mire por aquí, en dos, en dos pedazos más, ahora que sigue pidiendo ahí, le da fuego, a fuego bajito, y vamos a poner un poquito de música aquí, cristiana, para, para, vamos a poner un poquito de música, mientras se sigue pidiendo la arena, de música, perdónenme un momentito, la vamos a freír, verdad, y de inca para arriba también, tiene que tener cuenta, que el aceite la hay a la parte, de inca para arriba, y quemarse, vamos a esperar, verdad, que se fríe un poquito, para servirla, ya se que pasó la hermana, como me adoraba, cuánto disfrutaba, pasar horas en una intimidad, acuérdate que soy tu Dios, quien te sacó, detiérrate, es la virtud de las tinieblas, a la tumba, acuérdate que sigo en el mismo lugar, también se hace guisada, con, se le pone un poquito de sofrito, cebolla, ajo, y también, se le pone color, se hace guisada también, esta es una buena mezcla para, para mezclar, para acompañarla con la comida, con el arroz, la vizuela, la vianda, no te importa, perderte en la intimidad, acuérdate que soy tu Dios, que te sacó, detiérrate, es la virtud de las tinieblas, a la tumba, nlm, mírala por aquí, como tu amor, como tu amor, ahi Dios, que bueno, Acuérdate que soy tu Dios Te pescador Te pierde esta virtud De las humildas a la luz Acuérdate que estoy Cuando esté haciendo arenca Yo le aconsejo que ponga a hundir Unos granitos de especias dulces Que le dicen clavitos Y un poquito de olor De limpiar los pisos Para que hierba y la cocina Coja el olor a esto Porque la arenca Tiende a A coger un olor en la cocina A comida, a arenca Entonces yo le aconsejo Yo lo vengo por aquí Pues si ya estoy viendo O prenda una vela también Yo siempre prendo vela o pongo algo Sea lo que esté cocinando Para que así le dé olor A la cocina Mire por aquí Ya está Tostadita A la cocina A la cocina A la cocina A la cocina ¿Verdades o pongo lo que está? A la cocina De la cocina A la cocina El olor Unos granitos Vamos a echarle otro poquito más de aceite, porque tenemos que echarle por encima la vianda. Todo el mundo conoce las arencas, le llaman arenca ahumada. La voy a apagar ya, porque ya están tostaditas. Vamos a apagarla y vamos a servir la verdura. Vamos a poner la tapa por aquí. Vamos a apagar un pedacito de verdura. Lo vamos a servir aquí, un pedacito de cada vianda. Por aquí, un guineito. Un pedacito de plátano. Un pedacito de plátano. Le puse ñame. Un pedacito de plátano. Vamos a ponerlo por aquí. Ñame, guineo, plátano y chayote. Miren el chayote con la cáscara verde. Allá en Puerto Rico es como crema o amarilla. Aquí es verde, no lo he podido conseguir del otro estilo. Entonces, vamos a servir la arenca, ¿verdad? Ya la apagamos. Llamen a la novia que su mago ya viene. Que salga perfumada al encuentro de su gran amor. Preparen su corona que su novio la espera. Que salga descalza a sus brazos vestida de blanco. Vamos a ponerle un poquito de aceite para la verdura, para la vianda. Ñame, guineo, chayote, plátano. Vamos a adornarlo, ¿verdad? Vamos a adornarlo. El rey ya viene, el rey ya viene, a sentarla en la mesa, a comer, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene, viene otra vez. Mire por aquí, la comida. La arenca frita y la vianda. Lo que le faltaría sería un pedacito de aguacate. Pero next time, lo podemos hacer. No si la ves, lo podemos hacer. ¿Le gustó? Míralo por aquí. Entonces, yo lo voy a dejar, ¿verdad? Así que de estas que yo voy a comer. Y los voy a dejar hasta la, hasta la próxima, hasta la próxima ocasión, hasta el próximo video. Que Dios me los bendiga a todos. Espero que la estén pasando bien. Y que les gusten las alabanzas que están escuchando. Y que, y adelanten el Señor. Dios me los bendiga a todos. Adiós.